Bueno, como bien sabemos, tenemos un problema bastante serio en la isla de Fuerteventura con el agua. De hecho, estamos en emergencia hídrica y desde el primer momento que tomamos posesión, pues esto es uno de los temas prioritarios. Vino el presidente del gobierno de Canarias y ya hoy, desde las 8 de la mañana, teníamos una reunión de trabajo precisamente para ir ordenando y planificando la línea de trabajo que tenemos que seguir. El plan hidrológico tiene que buscar soluciones a medio o largo plazo al déficit de infraestructura, por un lado, y como hemos adquirido el compromiso por parte del gobierno de Canarias de solucionar el problema del agua en el sur de Fuerteventura. Y para eso, lo que hemos mantenido y lo que vamos a hacer de aquí en adelante, como prioritario dentro de la Dirección General de Agua, es preparar toda aquella proyección, todas aquellas autorizaciones necesarias para que esa planta sea una realidad en el sur de Fuerteventura. Es que el gobierno se compromete a un plazo razonable, no sabemos exactamente cuándo, pero sí tener ya una solución de ubicación y de, digamos, más al futuro, de financiación de esa planta, porque es una obligación que se ha marcado en el programa de gobierno y es una directriz que se nos ha dado a la Dirección General de Agua y a la Consejería de Agua del gobierno. La solución está en el futuro y esa es la que queremos dejar hoy clarificada, y es el compromiso del gobierno de Canarias de buscar una solución a la planta desaladora del sur de Fuerteventura.